La verdad es que Toro dio muchas vueltas, fue de las canciones que más nos costó sacar adelante porque en un principio tenía otra estructura, tenía una estructura más convencional, más pop. El estribillo lo metíamos al principio, lo metíamos dos veces, pero al final decidimos darle otro desarrollo a la canción, como un crescendo continuo, que llevara la canción más que nada a la letra, de manera que convergiera todo el tema en el estribillo. Vamos hoy a divertirnos, yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote. Y la letra la pensamos un poco, queríamos hacer una letra que reflejara un estilo de vida, una pareja, una especie de Bonnie & Clyde del siglo XXI, que escapan hacia una Europa que está desapareciendo. En la discográfica nos convencieron y nos dijeron que había que explotar más el estribillo, y nosotros toda esa discusión ya lo tuvimos en el estudio y al final lo mantenemos para el disco, pero para el vídeo nos da igual hacer un radioedit, porque de hecho, a pesar de que haya sido el single del disco, la canción es un anti-single, porque es larga, no hay estribillos, más que que se le brite una vez, entonces en ese sentido no... Pero para el vídeo decidimos adaptarla al minutaje también de los vídeos porque te marcan unos tiempos, sino que es muy complicado. Yo creo que Torre es arriesgada, es una canción que dice las cosas muy claramente y muchas veces lo que pasa es que cuando la gente entiende una letra tan claramente, automáticamente tiende a decir que es mala. Por el hecho de que lo ha entendido cuando de repente igual hay unas letras que son más obtusas, o más misteriosas, más críticas o lo que sea, y da la sensación que hay más, ¿no? Y en ese sentido nosotros siempre nos balanceamos un poco, hay veces que buscamos la belleza y otras veces no. Y Torre queríamos hacer una canción directa, una canción sucia y una canción que refleja lo que refleja y lo queríamos describir tal y como lo vemos. Y sí que al final esas cosas son arriesgadas cuando te expones tan claramente. Y lo que dices, hay mucha gente que le encanta y hay otra gente que le parece sorrojante. Pero yo creo que funciona, que tiene frases que se te clavan ahí... Esto es ronoso esa letra. Pues huelen a rutina. Y ha muerto. Creo que en este disco igual hemos acotado un poco más nuestro estilo, ¿no? O vamos encontrándonos y... No sé. Definir nuestra música... Yo cuando digo que con el estilo que hacemos, yo digo que hacemos con contemporáneo. En el sentido de que, bueno, creo que los estilos están un poco obsoletos y hacemos una mezcla de muchos estilos, ¿no? De la misma manera que, no sé, han desaparecido las tribus o se han fundido en muchas cosas, pues con la música pasa un poco lo mismo, ¿no? Y con los géneros, tanto en el cine como en todo. Y en ese sentido, pues bueno, creo que somos una banda que hace rock contemporáneo. El diablo da las llaves del cielo, el diablo da las llaves del cielo... Pero nuestras influencias, no sé, pues son las de siempre, ¿no? El pozo, el legado que te ha dejado bandas que marcaron la adolescencia como Pixies, Velvet Underground, Stuggies, Riddens... Un montón de cosas. Sí que para este disco nos hemos fijado en bandas como XX, en concepto igual de alguna de minimalismo. Horrors también, así de bandas de ahora. Y sobre todo el último de Portis Head, es un disco que nos impresiona muchísimo la producción y el concepto. Y sí que, sí que en este disco hemos tenido un poco en cuenta esos discos actuales. Estamos, ahora mismo nos encontramos muy buena forma en ese sentido porque ya tenemos, ya llevamos varios... Nos rodada la gira y tenemos el concierto muy bien enfocado y estamos muy bien. Ayer estuvimos tocando en la Joyeslava y fue como un tiro el concierto. Y vamos, más que nada con ganas de tocar.